Música Bienvenidos a una chocolatada caliente para un alma inocente, proyección social realizada por la Universidad Andina del Cusco, a cargo del Magister Efraín Larrea por los estudiantes de Neonatología de la Carrera de Enfermería. Música Nosotros somos la Universidad Andina del Cusco y estudiamos la carrera de Enfermería. Ya, nosotros hemos hecho este pequeño programa para todos ustedes, con mucho amor y con mucho cariño, gracias a nuestro licenciado. ¿Cuál? ¡Nuestro licenciado! ¡Bravo! 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 ¿Cómo te lavas? ¿Cómo te lavas? ¿Cuál es? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Salt, salt, salt! ¡Salt, salt, salt! Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como los gorilas ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Feliz Navidad!